Buenas noches ya a todos y a todos. Hoy es jueves 13 de julio del 2023. Bienvenidos al Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Hoy estoy otra vez con don Juanjo Charro. Muy buena, don Juanjo. Hola, Álvaro, ¿qué tal? ¿Estás en Madrid? Estoy en Brasil. Ah, está en Brasil. Pues el Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional sigue siendo el único movimiento de extrema izquierda política que hay en toda Europa. Vamos a repetirlo porque mil veces se podrá repetir y no nos vamos a cansar. Nosotros no queremos que nos otorguen más derechos. Nosotros queremos conquistar la libertad política colectiva, que es ni más ni menos. que la conquista de la elección del gobernante y, por supuesto, la elección también de los representantes de la nación que hagan de contrapoder por un tercio lacrático, pues una élite que sea capaz de conquistarlo todo y sostener la libertad política colectiva mediante instituciones. Nosotros no queremos derechos otorgados, queremos libertad política ya ni siquiera para protegerla jurídicamente porque esto necesita proteger por instituciones, por la institución del presidencialismo y por la institución de un parlamento que hoy tampoco se sabe lo que es un parlamento. Juanjo, hoy si a las personas le dicen que hay un parlamento, ahora todo el mundo se queja de que en el debate hablaron, hubo menos, el debate menos visto de la historia, 5 millones, pero si es que la política la hacen ellos. Si el monopolio de la política lo tienen los partidos políticos y además son todos estatales, ¿cómo a alguien le puede interesar la política? Si interesarte la política, pues es como ver una película. Si tú no haces la película, te podrá gustar o te podrá entretener, pero tú no participas en la política. Pero la política es real, no es ficción. Podríamos decir que ni siquiera hay política, como dice el nocio negro. No hay política. Se sustituye por el consenso de los partidos que están financiados por el Estado. Tampoco hay parlamento, porque un parlamento es una cámara de representantes y lo que hay aquí son empleados a sueldo de los partidos que no representan a nadie. Porque política, política hay donde hay dos. Y nosotros, en el momento general, gracias a la República Constitucional, gracias a don Antonio García Trevijano, establecemos dos. El Estado, que como es una máquina, pues lo tiene que dirigir uno. Es que el Estado, es que quién va en el coche y va en el coche conduciendo cuatro. Si es que es absurdo. Y en un barco, el Estado, uno. Es que es una cosa de cajón, pero ¿cómo van a estar en el Estado cuatro, en el Gobierno dos? Ahora que has hecho uno del coche, me he acordado que podría ser un coche de autoscuela. Estaba de partidos, es como un coche de autoscuela, que lo conduce uno, pero el que va a la derecha también tiene pedales. Entonces puede frenarle y pisar el embrague. Acelerador no sé si tiene el profesor de autoscuela, yo no me he fijado. Pero freno y embrague sí, que es lo que hace el otro jefe de partido que no está en el poder de ese momento. A pisar el embrague y el freno. Y entonces el Estado español tiene dos frenos y dos embragues que lo pisan personas diferentes, aunque solo uno lleve el volante. Y entonces ese es el consenso, que van los dos ahí, que sería el jefe del PSOE y el jefe del PP. Y luego hay tres sitios atrás que van ahí montando guía, como los niños que van jugando en el asiento de atrás, que son los Sumemos y Vox y un nacionalista separatista, que van metiendo ahí guía y van influyendo también en la conducción. Entonces no hay política. Porque no luchan por el poder, o sea, están todos esos cinco, están metidos en el poder los cinco. Y entonces lo que hacen es repartírselo sin que haya una lucha por el poder político en la sociedad. Que es donde tiene que estar la lucha para poder entrar en la sociedad política y gobernar o estar en la Cámara de Representantes. No, es que cuando hay uno, no hay política, hay policía. Porque está la policía vigilando que la nación cumpla lo que ha ordenado el gobierno gracias a la máquina de poder o el Estado. Pero si el Estado es uno, la nación es varia. Pero vamos a decir que la nación es monte, campo, ciudad, las costas, la nación, si la nación española es variada, es País Vasco, Galicia, Andalucía, Castilla, Zaragoza. Pero si las naciones son varias, y como son variadas, necesitan un diputado de distrito para distinguir su singularidad, para afirmar sus intereses particulares que existen y que son decentes y se pueden defender. ¿Por qué no van a poder defenderlo? ¿Por qué tiene que ser un consenso político de oligarquías en el Estado totalmente fuera de la realidad? Pero fuera completamente de la realidad que viven de sus fantasías, de sus maniqueísmos, de sus monstruos, de sus demonios que a nadie les interesa. De verdad que es terrible. Y eso es lo que nosotros queremos, que tampoco es una cosa tan difícil de entender, la verdad. En fin, es terrible, terrible. Bueno, hoy de noticias, el país. A mí me gusta más el país que el mundo porque lo veo un partido socialdemocracia, o sea, el periódico de la socialdemocracia plena, el PP, el mundo, que es un periódico de socialdemócrata, le falta algo. No, esto es socialdemocracia total, lo saca a todos los temas sin ningún tipo de, tiene su ideología y lo puede abordar todo, todo, cualquier cosa, desde el sexo hasta la nación, hasta la inmigración, a la religión, todo, todo. El Partido Popular parece que, claro, que tiene un partido popular. El mundo, que es el periódico del Partido Popular, por decirlo así, parece como si le diera vergüenza ser tan socialdemócrata y entrar en todas, en todas partes, como si tuviera que dejar algo a la privacidad. Bueno, el país... A la vez, sí, Álvaro. ¿Por qué? Pero solamente por dos columnas que salen frecuentemente, que una es de Ignacio Ruiz Quintano, que es repúblico, y otra es de Juan Manuel de Prada, que como sacaba a don Antonio en su programa, y es un muy buen escritor, pues también me gusta leerla. Y por lo demás, todos estos periódicos que son el no país, pues son del PP, como La Razón, como El Mundo, y que lo que hacen es apoyar al PP, pero también inyectarle a la derecha social, a los que votan generalmente al PP, inyectarles las ideas socialdemócratas, de no creer en nada. Esa es su función, y se nota mucho. Y claro, por eso queda peor que en el país, por eso lo dices tú. Bueno, él tiene en la portada, a dos columnas de la izquierda, Pepe y Vox sellanó su alianza en los gobiernos valencianos y extremeños. Feijó intenta desmarcarse de los ultras, que son los boxeros, que son los ultras, mientras su partido prepara las dos sesiones de investidura. Yo estas noticias, pues, o sea, es que el problema es el reparto. O sea, aquí el problema que no se trata es por qué estas personas, por qué pueden repartirse el poder político, por qué tienen que hacerlo ellos. O sea, es que en el fondo siempre será lo mismo. Si hace doble vuelta, ya no hay reparto. Pues en lugar que se lo repartan ellas, que el que gobierne, gobierne con la mayoría. Ya, esto estoy hablando de las comunidades autónomas. Claro, nosotros nos interesa, vamos principalmente a por el gobierno de Madrid, claro. Pero esto, es que en el fondo, muchas personas hablan de las mafias, pero es que esto es una mafia legalizada. Esto aquí no hay, no hay nada detrás, no hay nada entre bambalinas. No hay que buscar, como dicen tanto, qué pasa en los paseos del poder, es que el escándalo está a la luz. No hay que buscar el logo, es que está detrás de esto, es que esto está positivado. Que hay dos partidos que reparten a cambio de mesas, de direcciones generales, de consejería. Oye, haz una licitación para no sé cuántos, que yo tengo un amigo, haces estas licitaciones y le sacas 500.000 euros, porque hazme una licitación y la sociedad tiene que tener como presupuesto 100.000 euros y no sé qué infraestructura, mi amigo lo tiene, saca la licitación en cuatro días, yo se lo digo y la sacamos. Bueno, esto es por fantasear cosas que sabemos que pasan. Pero que el escándalo, han pasado de repartirse en el Parlamento a repartirse el gobierno ya directamente. Y todos muchos están encantados. Dicen, no, no, no uno gobierna y el otro se reparten. No, no, los dos gobiernan, se reparten el gobierno. Entonces ha sido un desarrollo de la partidocracia. Déjame gobernar y yo te doy a ti prebendas. No, dices, no, yo dame una parte del gobierno para que yo con ese presupuesto que me corresponda a la consejería o del ministerio me lleven y me lo lleven crudo. No, no. Es tú. Claro, y además cuando decías gobierno de Madrid, te refieres al gobierno de la provincia de Madrid. No, no, el gobierno de España. El gobierno de España que está en Madrid. Vale, vale, vale. Porque Madrid también es una provincia. Que las provincias siguen existiendo. Cuidado, eh. Que no solo es la agrupación de municipios, sino que es una demarcación que hace el Estado para organizar sus servicios y tal. O sea, que las provincias siguen existiendo. Que hay gente que se cree que no. O sea, la provincia de Madrid sigue existiendo. Aunque sea uniprovincial la autonomía, hay un gobierno, pero es un gobierno provincial, en el fondo. No, no, pero las provincias se hicieron para racionalizar, para hacer más efectivo el gobierno de la capital. Si en realidad los distritos, los distritos son oposiciones al poder. O sea, un distrito es mucho más, mucho más. Porque claro, ¿qué pasa con el distrito? Porque en el distrito, hemos visto alguna vez alguna noticia, tú y yo, donde hay algunos sitios de Estados Unidos donde hay un diputado en el Parlamento de Washington de Estados Unidos que les pagan empresas o pequeñas empresas. Entonces, claro, un distrito que no viva del corte inglés, del IBEX 35, de Amazon, de Netflix, de la gasolinera. O sea, claro, eso es una voz que es un problema, porque va a salir legitimado por pequeños empresarios que saben que su enemigo está arriba, también está abajo, claro, y estos son voces. Y claro, los distritos, para que el... Claro, nosotros que defendemos una forma de entender el poder político distinta. La forma de poder político que hay en España, lo dice y en don Antonio Hernández de Revijano, esto lo instauró Franco en España. Y hasta Franco no existía. Eso de que yo digo lo que hay que hacer y lo hago hacer y no tengo que pasar por nada. Ni siquiera tengo a los caciques que me pongan la mano o que puedan ofenderse o... Garruló en cualquier sitio que se opongan porque dice, oye, por ejemplo, esto es Murcia y en Murcia lo hacemos así. ¿Tú quién eres? ¿De dónde vienes? Cosas de esas. Eso, bueno, los distritos realmente no es que el poder político no pueda hacer las cosas, pero no pueda hacerlas. Él no piensa lo que hace y lo hace hacer independientemente de las personas que vivan o cómo vivan o la forma de vivir que tengan, donde van a aplicar su política, que no es más que una idea aplicada con burocracia, que no la aplican de otra manera, porque si no, ¿de qué? Las provincias son afines al centralismo, claro. Eso es el antiliberalismo español, vamos, lo tiene la tradición, lo dicen siempre. Están hechas para cumplir los fines del Estado, las provincias. Igual que las comunidades autónomas, pues estamos. Que yo no digo, además, que yo puedo entender que en su momento fueran necesarias y sobre todo después de que te invadiera Francia, claro, después de que te invadiera Napoleón, todo eso cambia. Tú ya no puedes seguir viviendo como si Napoleón no existiera, porque además después de Napoleón viene Hitler. Entonces, claro, hay un momento que todas las cosas no son buenas o malas. Yo entiendo que hay un momento que tú tienes que racionalizar de alguna manera para poder defenderte, que no puedan tomarte las naciones en una semana. Y claro, eso es un problema, porque es la ley de la política. Si hay uno, el que va primero, todos los demás tenemos que ir detrás de él, porque si no vas detrás de él, pues ya sabes lo que te puede pasar. Eso es una ley de la política. El que va ganando, todo el mundo tiene que copiarlo, porque va ganando. Eso es lo que hablan. Claro, cuando Gilelo nazis consigue realmente hacer, como voy a decir, una nación política de verdad, el nazismo, con toda la leche. Claro, eso, todo, ni en la Primera Guerra Mundial, todos los alemanes, todos me refiero, el 90%, el 95%, todo para la guerra, eso era impensable. Hasta el siglo XX, la gente dice, oye, no, si es que yo tengo que dedicarme a mis perros, tengo que dedicarme a mis tomates, no, tomate a la guerra, todo el mundo a la guerra, eso es increíble, lo que pasó con el nazismo en Alemania. Todo el mundo, a la inmediata, superó, o sea, perfeccionó, eso estaba ya en la Primera Guerra Mundial, pero, hacerle la guerra a todos, como hizo Hitler, todo eso se basa, toda la nación, al servicio del FILE, al servicio del Tercer Rey. Sí, aquí estamos, y vamos a decir, hay alguna noticia más, porque la verdad es que es difícil estos días encontrar noticias interesantes para comentar en la prensa española, porque solo hablan de los, de los pequeños rifirrafes entre, entre los distintos partidos. Yo te voy a decir una noticia menor que no sale en los periódicos, pero lo he visto hoy. Ha salido Pérez Ponce, que es el director general de tráfico, bueno, es del PSOE. Navarro. Pérez Navarro. Todo el mundo lo conoce, uno va ya, bueno, ahora ya es viejecito, con el pelo blanco, ese fue director general de tráfico con Zapatero y ha sido director general de tráfico ahora con Pedro Sánchez, pues lo ha recuperado más lasca. Bueno, de él, es que quiero señalar, él es, él está ahí porque es un sádico de tomo y lomo y es difícil quitarlo porque un sadismo como el suyo es imposible. Esto está en el mundo, en la página 11, es una señora con una cara, una buena actriz, desangelada, un crío, pues con una pinta de, de que lo han, se lo han pasado por encima un coche, llama Cristina y Lolo cinco años juntos. Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los diez de tu vida. Toma tomate, esto para que lo leas, están leyendo una cosa, oye, que correo, no sé qué, te encuentras con esto. Pérez Ponte, que lo llaman el señor de los radares, que dice, que redujo, es verdad, que entre sus éxitos está, reducir la siniestralidad, bajó de, creo que redujo la mitad, la muerte. También dicen, también dicen que consiguió el récord de recaudación por multas en el año 2022. Eso es, tiene una frase muy buena, porque hablando de Napoleón y todo eso que hemos hablado, decía, diez radares me ahorran un, iba a decir, una pareja de la Guardia Civil, no, diez parejas de la Guardia Civil o algo así, con diez radares, que es lo que decía Napoleón, dice, diez curas me ahorran un regimiento, ¿no? Él dice, diez radares me ahorran cien guardias civiles. Este es el señor. Bueno, todo, si visteis el debate, sacó, fue hijo diciendo, vais a cobrar por las autovías, a partir del año 2024. Yo he leído que esto es el peaje de que paga Bruselas por las ayudas a raíz de la pandemia. Esto me gusta decirlo, porque claro, esto de que hay una necesidad y se aprovechen de la necesidad para obtener réditos, dicen, yo te doy este dinero, pero a cambio voy a convertir las autopistas en un negocio rentable para las grandes empresas. Se te hacen muchas cosas. Básicamente, creo que van a conseguir, que lo que quieren es que cuando tú te saques el sello de la EITV o algo así, te has que pagar cincuenta o setenta euros todos los años o cien si por ir en autovía. O sea, lo que les gusta, lo que les gusta a los corraleros, que es marcar sus reses. Bueno, pues ha salido, en el debate, salió todo lo mismo, lo he dicho ya, ¿no? Que Alberto Fijón le dijo a Sánchez, ustedes le han mandado una carta y el 2024 lo van a poner en Bruselas. Y ha salido Pérez Navarro, es que ahora me he confundido con otro, Pérez Navarro en catalán, hablando, subo una decisión catalana diciendo que van a poner las autopistas, que es una imposición de Bruselas, que me han mandado a decir que te vote von der Leyen, como le dicen, pero no a Pedro Sánchez, a los dos, pues que os vote von der Leyen, a los del PSOE, a los del PP y a todos, como vais a ponerlos, que os vote von der Leyen y a mí déjadme en paz, que es lo que hacéis. Y luego ha salido la ministra, no hombre, no, o sea, que está claro que en el 2024 van a poner un sello para ir por la autovía, pero esto, a raíz de las elecciones que son históricas, que van a definir el cambio, que va a haber una España detrás y otra, pero gane quien gane, nos van a poner pagar por ir por la autopista. Claro, además que si ponen esa tasa por ir por la autopista, pues nos están vendiendo algo que ya es nuestro y que ya lo hemos pagado, que ya se estableció una financiación porque los gobiernos de peaje se financiaban a través de otro mecanismo que en el Estado iba pagando, ya bueno, no lo vamos a liar aquí ahora y eso está pagado y con las inversiones de las infraestructuras públicas y entonces ahora te van a hacer pagar otra vez por lo tuyo, que simplemente es un nuevo impuesto, nada más que subir la presión fiscal cada vez más porque es que el Estado de partidos es muy caro, entonces surgen constantemente nuevas fuentes de ingresos porque si no se cae, fijaros que antes hablábamos de provincias y antes de las autonomías pues en una provincia española el que se encargaba de la educación allí era pues un funcionario del Ministerio de Educación que estaba allí de delegado bueno pues ahora con unos ayudantes y tal ahora por ese funcionario se ha multiplicado a ese funcionario ahora ya no es ese funcionario ahora es un consejero autonómico directores generales gabinetes de los directores generales todo para llevar lo mismo en colegios institutos en una provincia pero se multiplica el gasto enormemente y se disminuye mucho la eficiencia al tener los sistemas así segregados también pasa con la sanidad y con muchas otras cosas entonces al final el Estado pues es que es muy ineficiente porque España hay muchos Estados federados en el mundo que son como España el Estado que se federa o sea que son como una provincia España es como una provincia o como un Estado federado de otros países ya no digamos que Canadá o que Rusia o que son enormes pero pero que es que con la extensión de terreno que tiene España y las o sea son demasiados gobiernos yo creo hombre es verdad que que en hecho nacional y conciencia de España hay una frase muy interesante que es que la diferencia debe gobernar a la diferencia mediante la libertad política eso está bien ¿qué quería decir eso? que si por ejemplo en una región hay una lengua regional pues la libertad política puede puede decidir que que esa lengua tenga instituciones culturales incluso legislativas para regular esa diferencia esa lengua esa cultura que hay que conservar y que solo y que mejor ellos los que saben qué medidas tienen que tomar para conservar y proteger esa lengua o lo que sea pero con competencias culturales y eso lo decía Antonio García Trevijano pero de ahí a crear de manera uniforme café para todos y con la multiplicación de instituciones políticas para colocar a los secundones de los partidos pues claro es que eso es muy claro eso es muy ineficaz aparte de otras muchas cosas de que el estado de los partidos puso una sangría una sangría de recursos se lamentaba Pérez Reverte en directo que lo vi yo en un vídeo con no sé quién de Cataluña además creo que un separatista de Cataluña que por qué hay esa diferencia pues porque no tuvimos la revolución francesa y no no lo exterminamos a todos si hubiéramos hecho como los franceses ir a Cataluña a radicarlo y al País Vasco en su momento pues no se mantendría no existiría Cataluña en el País Vasco claro tuvo que lo arrasa pero se hubieran cargado a todos claro cosa que sería hubiera sido una tragedia claro yo estoy de acuerdo además pero por ejemplo la tensión entre Madrid y Cataluña no existe en Francia Francia está París Francia no tiene rival ninguna no porque ahí pasaron una apisonadora hombre que van a masacrar los delegados en misión muchos de ellos eran más robespierristas que robespier más guillotinistas que guillotín eso que eso eso es muy 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 fuerte muy fuerte pero vamos que hoy en día la gente se metería con el catalán pero el avallazamiento el avallamiento que está recibiendo el español a lo largo de inglés es que te despiertas simpatía por la lengua catalana que es de aquí porque no y yo que se diga madre en catalán o madre o madre en vasco como sabemos que se dice pues mejor que diga mom en inglés pues yo estoy de acuerdo antes de que me si yo tengo que hablar inglés pues si tengo que si me va a quitar el español pues entonces yo prefiero hablar catalán antes de hablar inglés no me fastidia porque el inglés no es una lengua fría que no el catalán se le ve el vasco no pero el catalán se le ve una conexión en el sentido que es lengua materna lengua materna a mí nunca me ha desagrado pero ahora ya ahora ya es terrible que todavía sigan hablando hay que defender hay que luchar hombre tendría derecho claro a estudiar en español pero es que se está se está viendo una realidad famosa que no tiene el español no tiene defensa institucional en España no tiene defensa y bueno que el Pérez Ponce ha confesado que sí Pedro Sánchez le preguntó fijó si va y no mintió cambió de opinión porque dijo que no y luego dice que sí y esa es la verdad esa es la noticia porque me ha hecho gracia ha salido ahora y ha salido y se ha desmentido el señor de los radares lo ha dicho y pues como ya estará para lo que me quede en el convento por lo que sea y luego hay una hay una cosa es Pérez Ponce algo que ha dicho Pérez Ponce es un torero sí, sí sí me estoy equivocando me equivocó Pérez Navarro bueno hay otra cosa hay una cosa otra cosa más que no va porque es es una otra mentira evidente que pasa que está en todos los medios de comunicación que te lo he enseñado antes en el país aparece una cosa que se llama tracking que me dice que es un control diario de cómo van las encuestas no sé cómo lo hacen no será serio pero si lo veis me hace mucha gracia porque pone aparece Vox y el Partido Popular PP Vox y aquí hay una raya y entonces aquí está el PSOE y su memos entonces claro tú ves a todos los medios de comunicación PP Vox contra PSOE y su memos y aquí hay 31 escaños claro 10 de los separatistas catalanes 10 de los separatistas Paco que ya son 20 pero son 31 y los pone en este grupo claro dice oye es que se están enfrentando dos no no pero perdona irán estos dos juntos pero aquí van es el PSOE con los de su memos que es una coalición más coalición canaria el PNV HB o Bildu como se llama ahora ya no sé los de catalanes si van a ir juntos o separados coalición canaria bueno creo que el bloque nacionalista gallego también estará o similar en el de sus porque todo el mundo dice que es que el bipartidismo vuelve pero que es bipartidismo si están gobernando el PSOE por el PNV es que no lo puedo comprender oiga que es una realidad evidente ahora si yo digo que no es realidad evidente pero que es realidad evidente oiga que si si lo que deberían sacar es el PP Vox sacar como son son 175 170 sumemos y el PSOE 170 y los otros 5 que lo tenga el PNV para que gobernara el PNV el PNV dijera hoy vais a gobernar vosotros dos años y vosotros otros dos años porque así os salgo más es que es una es una tomadura de pelo se habla como si solo hubiera dos partidos el que tiene la llave al final es es el portero sereno el del PNV pero es que tú fue don Pedro Manuel González hablar con el del Jacobino una persona yo lo veo es una persona más leída más culta más eludida que yo pero es que no está pero cómo se va a ser una persona Jacobina y decir no hay que votar en estas elecciones o hacer un partido Jacobino pero oiga usted usted su idea le da igual la encarnación le da igual la forma qué idea tiene usted usted tiene que abominar del sistema electoral este y ser presidencialista cómo puede ser una persona Jacobina y no ser presidencialista yo no lo entiendo es si o sea usted es Jacobino y parlamentarista a lo mejor es que le gusta el director pues no pues no porque en el directorio están los sádicos los sádicos y los crápulas se hacen hermanos y se ponen ahí a triqui triqui entre ellos dos entonces si tú eres Jacobino tú eres serio pero no cómo vas a estar con los crápulas si tú puedes ser un sádico y vas a querer todo pero no puedes irte de fiesta después cómo vas a estar después de la sangre y todo eso te vas a un bar o a una discoteca es que no lo puedo comprender pero que Jacobino eres tú si te están te la están colando si las estructuras que te están dando el juego que te está dando es anti Jacobino porque yo y tú lo ves tan inteligente y te vas pero tengo la partidocracia y como es la partidocracia yo juego a partidocracia pero tú juegas a partidocracia no la partidocracia juega contigo juega contigo ¿qué programa tiene a mí que me da igual tu programa? si vas a tener que compartirlo con otro y repartirlo incluso en el propio gobierno no vas a tener que dar un ministerio a uno para quedar con el dinero que quieras pero ¿qué programa tienes tú? ¿eso a quién le importa? claro ahí vemos en la encuesta esa del país que hay cinco apartados o seis y el pequeño el de otros ahí hay otros cinco o seis o sea que hay diez partidos o quince da igual entonces eso es típico de las partidocracias que haya multipartidismo porque el bipartidismo es propio de la democracia en la democracia lo normal es que como se va eligiendo y en la última vuelta solo quedan dos generalmente igual pueden quedar más pero suelen ser dos pues es bipartidista la democracia porque tiende al bipartidismo así es lógico a través del sistema de la revuelta y tanto para la gira de los diputados como para la gira al presidente del consejo de gobierno entonces es bipartidista y podréis ver como en todos los estados de partidos europeos y americanos hay muchos partidos el multipartidismo es lo que es malo y el bipartidismo es lo que está bien porque cuando hay democracia porque es lo normal pero resulta que aquí usan como que le hacen mala prensa al bipartidismo en la partidocracia pero hombre claro es que el bipartidismo no es propio de la de la partidocracia es uno de los de los síntomas de de un régimen de un régimen porque la democracia política en la democracia política como es representación pues solo hay dos posturas la conservadora y la liberal no puede haber otra cuando dices es que hombre pero es que aquí hay más pues yo soy cambio climatista tú eres cambio climatista pero cuando alguien diga la frase pero que es la guillotina moderna es decir que hay contamina paga entonces el cambio climatismo hace así y ya se va en el mismo momento que alguien le diga te voy a poner un sello en el coche señor cambio climático y usted va a pagar 70 solo los que están en 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 Van a ser cambios climatistas los demás. Dicen, ¿cómo quieren contaminar? Paga. No, 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 no. Yo no quiero pagar. Entonces, ahí se acaba todo. Pero claro, estas posturas son posturas porque no hay representación. Si hay representación dice, está conservando y vamos a liberalizarlo. No vamos a turular a la nación entera que es lo que hace en la partida. Gracias. Pero quien está, aquí hay dos partidos, uno con 114 y otro con 131 y hay un partido de muchos que son 31. Ni más ni menos que 31. Y 33 sumemos y 41. O sea, hay un tercer partido que es más importante que sumemos y que vos, siempre y cuando que vos saques estos diputados. Porque eso ahora hay que verlo, que los saca. Pero bueno, ya esto es básicamente lo que queríamos hablar. Las impuestas son difíciles. Hay que tomar muestras muy grandes y por provincias, por separado y hay que hacerlas bien. Y seguramente la mayoría de los encuestas que se publican pues están hechas la mayoría con otras intenciones para fluir en el voto. Y habrá algunas pocas buenas, porque es que hace falta bastantes medios. Si no tiene 30.000 o 50.000 encuestados y bien distribuidos y bien tratados los datos, pues la la encuesta no no sirve para nada. Y eso teniendo en cuenta que muchos encuestados no dicen lo que van a hacer. Entonces pueden puede puede sacar más votos perfectamente o sacar más más votos las listas del PSOE que en muchos sitios que ahora no se prevé. O no. Yo no sé, yo no he mirado ninguna respuesta bien hecha por ahora. Bueno, ya por esto mejor había algo más pero lo dejamos aquí que ya llevamos tiempo hablando y nos emplazamos hasta el próximo programa de la única extrema izquierda política que hay en Europa. Así que buenas noches. Extrema izquierda y porque no hay nadie en la libertad no hay nadie en nuestra izquierda. Por eso lo decimos siempre. Y todos los que están en el régimen son derecha. Así que nada más. Un abrazo. Adiós.